Buen día mis queridos amigos modelistas, espero que estén preparadísimos para una nueva review que se viene de otro kit que realmente me gustó muchísimo hacer. Es el USS Mobile Bay de escala 1.700 de la marca Dragon de Shanghai que viene de China, no confundir con Dragon de Estados Unidos, si pienso en la misma marca hacen modelos diferentes pero este kit en particular me costó bastante conseguirlo, tuve la suerte de encontrarlo segunda mano sin abrir, sin nada así que vamos a ver que tal quedó este hermoso kit de la marca Dragon Bueno, como si quizás han seguido algunos videos anteriores, este kit realmente lo compré porque tengo la intención de hacer una Task Force con un portaaviones, tengo también más buques de misiles modernos, un transportador de combustible, etc. y realmente quería expandir, no hacer siempre el mismo kit, mismo barco, ¿cómo se llamaba? Se me escapa el nombre el USS Forest Sherman, no me acuerdo qué clase era en este momento, se me escapa, lo tengo en la punta de la lengua pero quería probar hacer otro barco para darle un poquito más de variedad y de paso probar la marca Dragon porque les tengo que ser sinceros, no he hecho muchos kits de esta marca, más allá de algún kit en una figura o en un tanquecito pero en barcos nunca lo he probado y la verdad me dejó muy sorprendido y muy a gusto lo que fue hacer este kit y ahora les cuento por qué Para empezar, lo bueno que tiene este barco y considerando que es un barco moderno y básicamente son lisos y sin cubierta ni nada tiene una considerable cantidad de detalles que realmente me asombró pensé que iba a ser algo más escueto, o sea, más simple, más liso pero tiene unos detalles bien moldeados y bastante bien marcados, que se los puede ver aquí realmente para hacer unos 700 me dejó muy sorprendido si bien es el Mobile Veil Mobile Veil tiene calcas para varios modelos más e incluso trae un montón de piezas extra que presumo son para armar las otras versiones como siempre trae el clásico Full Hull o Waterline a mí siempre me gusta el Waterline, es una preferencia personal pero siempre es bueno tener las opciones para hacerlo de una u otra forma si bien no son muchas las piezas, sí dan la impresión de ver más de lo que se utilizó como pueden ver parece que son muchísimas piezas las que se utilizaron pero realmente fueron muy muy poquitas no es tanto lo que se utilizó sino como está bien moldeado y bien reflejado los detalles que da la impresión de que trae más de lo que aparenta los mástiles es algo que nunca me voy a cansar de recalcar muchas veces lo hacen de una sola pieza sin espacio vacío o te lo ponen en 20.000 piezas que es realmente un dolor de cabeza armar bueno esta gente lo resolvió en 3 piezas y fue súper fácil de armar como pueden ver esos mástiles realmente se la rejugaron y quedó muy bien muy contento porque muchas veces muchachones ustedes saben que son 25.000 piezas individuales para armar y es horrible porque se deforma, se sale, queda chueco que esto que el otro y estos muchachones dijeron no, dos piezas, otra maca y San se acabó realmente me saco el sombrero para estos muchachos de Dragon porque es algo que realmente uno a esta altura agradece el no tener que andar renegando con tantas piezas chiquitas y también el helicóptero es bastante bueno en comparación de otros que he intentado armar el helicóptero está, a ver si se puede ver mejor está muy bien hecho, muy bien logrado no les voy a mentir, me gusta muchísimo ese helicóptero por eso lo puse ya que por lo general cuando traen otro helicóptero estos barcos son horribles son muchas piezas, queda feo, los detalles son feos pero este muchachón acá quedó espectacular la verdad me gustó muchísimo quedó muy bien como quedó y realmente es un dato a tener en cuenta porque ese detallecito es simple un helicóptero pero le da un toque especial que en lo particular me gusta muchísimo ahora bien, cuáles son los aspectos negativos el primer aspecto negativo que les puedo decir es que que tenga menos piezas no significa que haya sido fácil de armar personalmente considero que se necesitaría un nivel intermedio para poder armarlo bien porque se requiere mucho planeamiento de antemano no lo aparenta pero si muchachones van a tener que pensar muy bien cómo hacerlo y qué hacer antes y pintar antes de armar este kit porque pinta a ser fácil pero realmente no lo es si bien estimo que uno podría armar varias versiones ninguna figura en el manual de instrucciones y el manual de instrucciones mismo tiene varios errores o piezas que figuran y no muestran el número o cuándo y dónde se coloca eso como siempre les digo es muy feo y realmente me enferma no saber dónde va la pieza o qué pieza es o qué número hay que poner es algo que en lo personal me irrita muchísimo una visión de frente como puedan apreciar es algo que realmente me molesta y es a tener en cuenta otra cosa es que las calcas son muy gruesas son realmente muy gruesas tienen un borde enorme y encima se colocan sobre superficies con relieves que no concuerdan con el dibujo y para peor a pesar de ser calcas gruesas se rompen de nada un ejemplo como pueden ver alrededor del cañón del frente y también un poquito de atrás no está del todo redondo por decirlo de alguna forma ya que se me rompieron en 25 mil pedazos y tuve que hacer mucha magia modelista para que quede moderadamente bien realmente fue complicadísimo como pueden ver no está del todo redondito acá tampoco y eso es algo que me hizo sacar canas verde además a pesar de que todo encaja bien hay espacios que quedan abiertos y se necesita algo de putis el puti lamentablemente se tuvo que utilizar porque las piezas encajaron pero quedaban algunos espacios abiertos que no me gustaron para nada también a veces la sobre ingeniería de dragon juega un poco en contra y las piezas quedan feas o se necesita un poco de cirugía especialmente al armar todo este chiquitaje aquí uff, eso fue complicadísimo más complicado de lo que debería haber sido en vez de hacer todo en una sola pieza a veces como hicieron el mástil no, dijeron vamos a poner 7, 8, 10 piezas para hacer una porquería chiquita de minúscula y bueno, así quedamos ¿qué les voy a decir? también por alguna razón las hélices recogidas del helicóptero tocan con las hélices traseras o sea, no se pueden colocar porque ¿dónde van? o sea, estas aquí realmente tocan con las de atrás y eso a mí me hubiese gustado tenerlo con las hélices recogidas pero realmente no se pudo hacer quedaba bastante frío y no se pudo literalmente no se pudo desafortunadamente por último hay piezas de radares y otras piecitas más que se tienen que colocar pero en ningún lado dice dónde hay que hacer un agujerillo además el póster perdón el poste de el radar es que es más fino que un pelo por lo que pregunto ¿cómo cuernos se puede mantener eso en su lugar sin que un suspiro lo despegue? simplemente no se puede y por eso no los puse hay algunos radarcitos aquí chiquititos que muchachones no les voy a negar fue imposible imposible de colocar porque eran muy pequeñitos cuando uno tiene un postecito chiquito del tamaño de un pelo del grosor de un pelo y le pone un poquito de pegamento se funde desaparece quedó literalmente la pieza desapareció así que hay algunos radares que yo no los puse lamentablemente me hubiese gustado ponerlos pero fue imposible esos radarcitos ahí son imposibles de poner y realmente sacan canas verdes pero bueno como les digo a veces no se puede tener todo en la vida ahora vamos al resumen final para resumir es una buena maqueta pero está lejos de ser de la calidad que uno espera de una marca como Dragon me dejó unos buenos y malos momentos especialmente el no poder colocar algunas piezas por la mala implementación del diseño que realmente me molestó y como les decía anteriormente el tema de radares o que algunas piezas no encajan necesitan puti no me gustó del todo de todas formas se puede conseguir un resultado aceptable y estoy bastante contento como terminó al final más allá de renegar con las calcas con las piezas chiquitas planificar de antemano y renegar con una que otra pieza el resultado final es muy aceptable y es muy bueno por eso mi calificación final es un sólido 7.5 de 10 ya que lamentablemente hay algunas cositas malas que realmente pesan cuando uno está armando el kit y te dan ganas de rebolear todo por los aires pero como todos sabemos las maquetas son caras así que nos tenemos que aguantar y morder bien la mano y no gritar ni pegarle con un garrotazo y bueno tenemos que seguir adelante como buen modelista que somos así que bueno muchachones espero que les haya gustado esta review no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho no se olviden de dejar algún comentario dejarle un me gusta al video porque saben que eso siempre ayuda al canal y también saben que si tienen alguna duda pueden hacerla en los comentarios que yo lo contesto apenas tenga tiempo así que bueno mis queridos espero que les haya gustado todo y les deseo un grandioso día modelista y sigan adelante con las maquetas no se desanimen que todos hacemos un trabajo excelente y algún día me gustaría ver también sus maquetas les mando un saludo y 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 ¡Gracias!